Mmm, no, te quiero, te quiero, te quiero pero me haces mal Mezclando, DJ Roy Céspedes ¡Tres, dos, uno! Cuando siente el boom de este perreo intenso Túndame el guía y caramba Que esta se enfuera y se te le roba Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina Señores y señoras, empezamos con la música en el chat En Radio Caliente 105.1 En el mejor programa La Frater Estamos con DJ Roy Y mi hermano que está poniéndonos a bailar esta noche De pedirles a los amigos de los micros, a los amigos de los diferentes surtidores Que se reporten Y suban el volumen porque tienen que escuchar las músicas enganchadas hasta el asiento de atrás Así es mi querido multo Así es señoras y señores, arrancamos la música enganchada con DJ Roy Que buena música Por si acaso estamos saliendo a través de YouTube Estamos en vivo En la transmisión estamos como Radio Caliente en vivo Están viéndolo al DJ Para aquellos que entren a la transmisión viendo los enganchados de DJ Roy Así engancha Roy Así engancha Roy Ay, ay, ay Estamos prendiendo el fin de semana Roy Ponernos a bailar porque hoy está en La Frater DJ Roy конcr Unsusión Boy En Guatauva En Guatauva En esa vez Necesito Y más nos ofrece Lo que yo quiero es una gata Para darle Guatauva Una guata Lo que yo quiero es una gata Para darle guasa, uva, uva, buena guasa Lo que yo quiero es una gaza Gaza, 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 gaza Y editamos con las músicas enganchadas de Tee, Chin, Ro y esta tarde en la frate Vamos sacando los pasitos prohibidos también en los diferentes puntos de la ciudad Todas las personas que están en los mercados, mi hermano, váyanse activando Y a sacar los pasitos prohibidos porque Tee, Chin, Ro y esta poniéndote la mejor música este viernes Para los de la voz quebrada, este va para vos Así te voy a buscar una hambrieta mejor Quiero hacer una pregunta, a ver A ver quién por el P.U.N.E Mándamos también felicidades a todas las personas que están cumpliendo años el día de hoy, mi hermano Vayan haciendo la previa de su cumpleaños Para las personas que también cumplen mañana Está a cargo de las mezclas DJ Roy Ay, 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 qué enganchado con la paleta Matura rosa Oye, dice, cumplan las normas, no se vayan por el BRT Jajaja 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 Y bueno, se engancharon DJ Roy, mi hermano ¿Cómo? 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 Jajaja service Jajaja 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 Cabalino, déme dos de cuero para llevar, por favor. Ángel, si no podés pagar con cuero, ¿podés darle? No, 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 se puede pagar con cuero, se puede. Ponelo a mi audio, por favor. Enseguida vamos a colocar tu audio. Está enganchando DJ Roy. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, de esto que hoy dejé a ti que cambiará. Por la aventura de tuya verdad, será tu cárcel y nunca saldrá. Aquí se baila. Y mandamos un saludo grande para todos los amigos que están en el transporte público. Los amigos de la línea 77, 78, la línea 25, la línea 109, la línea 72, la 74, la 69. Mi hermano que pasa cerca de la radio también. Mandamos un saludo grande también para todos los amigos de los tacheros. El día de hoy están trabajando y escuchando la mejor radio de Santa Cruz, Radio Caliente. Oye, muerto, si no lees mi mensaje, dice, te voy a dar palo en todos los programas. ¿Sabés qué? Te cuento que a nadie le importa. Oye, qué camarilla, dice. ¿A qué hora entra? ¿A qué hora entra? A ver. DJ. Oye, oye. Oye, 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 oye. No seas así. Saludos a la Fraternidad San Luis de parte del Fraterno Omar. A todos los integrantes. Estamos más de 23 años. Mi hermano. Oye, ese es harto. Eso es hartísimo, mi hermano. ¿No ves? Audio. Son la joda ustedes. No, miren. Buen programa, ¿verdad? Son la joda. Son la joda, dice. Ahí está. Gracias. O sea, si acaso si somos la joda, tengo hambre. Alguien que pase, por favor, con unos shawarma de 25 para arriba. ¿Cómo, sí? Audio. Brother, brother. Está cheando, está cheando. Escuchando la mejor radio de Santa Cruz, brother. Está firme el programa. Está firme la música. Y ese es que hoy no va a pagar su multita. ¿Qué? Llorar. Mucho lío. Mucho show. Hasta paga tu multa, dice. Hola, Ángel. El celular que me dejaste en prenda anoche no sirve, dice. Pasá a cancelar. Si era el tumbe, me va, pucho. Oye, ¿se puede pagar con QR, dice? Lo que no podés pagar con QR, mi hermano, son los grandes enganchados. Que nos va a poner DJ Roy, 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 Roy. ¡Woo! ¡Vamos! Un poquito de berengue y salsa. DJ Roy. No quiero apartarme de ti ni un solo momento. Si no estás conmigo, mamita, soy tan solo el cuento. Me matan los celos, soy loco como fiel herida. Es que sin tus besos a cada momento mi vida no es vida. No como, no duermo, no vivo pensando en tus besos. Me llevo en mi sangre, en mi alma, me a todos estos besos. Tu aroma es el aire que yo necesito para vivir. Dame tu sonrisa, dame tus caricias, quiero ser feliz. A cada momento de verme, pienso sentirme en el aire. Esos pasitos de merengue, mi hermano. A cada momento para que mi vida no sea un infierno. Esos movimientos de cadera, brother. Como la rompe el DJ en la transmisión. Y escuchamos una cosa, mi hermano, ¿sabés qué? DJ Roy la está rompiendo esta tarde, mi hermano, con la musicana que está poniendo. Este fin de semana, mi hermano, déjame leer algunos mensajes de la gente que se está comunicando con la línea habilitada del WhatsApp, dice por acá. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Son un cague de risa. Ustedes saluden, manden saludos a mis hijos, Seba Matías y a mi esposa Sonia. Que los escuchamos todos los días en el negocio. Así que, mi rey, un saludo grande para vos. Mi querido Rodolfo, mi hermano, que nos está escuchando ahí. Saludos a Rodolfo. Saludos con toda la familia. Por acá también me dicen, mi hermano, yo no quiero ni salsa, no quiero ni merengue. A la quien yo quiero es a Denise Caumol. Dice ahí un saludito para mi amigo Fabián Claros, mi hermano, un fiel fraterno que siempre nos está escuchando todos los días. Déjame saludar a las personas que están en la transmisión de YouTube. Saludos para Claudia, dice hola muertitos. Saludos desde Sao Pablo, City, Brasil. Un saludo para David Campos, que dice saludos, pasen el link para descargar los enganchados. René dice hola cuñao. Hola cuñao. Saludos desde Sao Pablo, Brasil. Rey Carlitos, dice, ese DJ parece árabe del TikTok, dice. Solo mueve la pancita. Oye, mi hermano, por ahí dice, hola la fraterna, un saludo grande para la línea. Me manda el número de teléfono. Soy en T, está bigote en su programa, sigan adelante mis fraternos. Gracias mi rey, un saludo grande también para vos. Hay uno de por acá. Oye, muerto, ¿cómo eso que puña quiere uno de 25? Un shawarma de 25 centímetros. No sé. A ver, traele y prueban entre los dos, ¿ya? Audio. Pierda, oye, ustedes son unos locangos. Pasé por la radio y pierda que llegue a Macoña. Está locango. Audio. Uh, por mandarle audio a ustedes. Me pasé de la ubicación que tenía que llegar a una hueltanga. Tuve que dar para allá donde mi cliente. ¿Verdad? Pede mi gasolina ya. Chau. Chau. Oye, por ahí dice, un saludo a los parientazos. Al DJ Roy, atentamente tiernito, dice mi hermano. Oye, quiero convocar a todos los que tienen infracción ya. A todos los infractores que nos pasen la imagen al 753-25-005 de su multa. Así como este, mirá. Ahí, mirá cómo me pasó la fotito donde están entregando las multas. Ahí están mis queridos amigos. Seguimos bailando junto a Roy. Seguimos bailando junto a Roy. A mover la cadera, sí. A moverla para allá. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Un pasito para adelante y sigue con Roy. Y ahora sí, todo el mundo a bailar y haciendo palmas, 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 palmas. Recordamos esta cumbia. A ver, amigos, los pasajeros y los diferentes micros, las palmitas arriba, mi hermano. Oye, estamos disfrutando esta grande música junto a Roy. Oye, yo solamente este tema lo escuchaba en Año Nuevo. Inferior. ¿Cómo se siente la fiesta en Radio Caliente? Gracias a DJ Roy. En controles. Oye, por acá me dice vecina el amigo de la línea 72 que le sube el volumen porque no se escucha a tal fondo. Dice, amigo de la 72, suba el volumen porque los de atrás no están escuchando, no están escuchando. Si hace falta que te paguen un pasaje de más. Para que le subas volumen. Cadera, 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 cadera. Este es el sabor. caneta, cadera, 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 cadera. Un bebé podgán y el grupo. ¡Deseo! Baila mi cumbia Cumbia Rosita En Radio Caliente La hora y media llega gracias a Surtidores Biopetrol Son las 5 de la tarde con 31 minutos Biopetrol Esta es tu casa Biopetrol Energía positiva Biopetrol Somos una familia Ven a visitar tu estación Energía positiva Febrero Mes carnavalero Recuerda coleccionar los lindos vasos choperos de Biopetrol Por tan solo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que tanto pedía! Lo que tanto anhelaban Para todas las amigas que decían que se acabó carnaval es mi hermano DJ 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 Roy te trae Saludos para los que están en Brasil Están en los diferentes surtidores mi hermano Para abajo, en realidad Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Si, si, si Para abajo, para abajo ¡Oye, mira cómo se mueve bien! Si si No me digas que te vas a pasar a eso Mi querido Roddy ¿Qué me dicen por acá? Parece que ese angelito legal Le están dando por el QL Para nada más Me molestas tanto Oye Muerto Quiero quejarme contra ti Quiero llamar a mi empresa Otro día ya Por acá me dice Muerto No sé quién va a dormir con su mamá Y aprovechando que llegó Cabalingo Muerto Son los mejores Ya voy a reproducir tu audio Hola Muerto ¿Qué tal el dúo dinámico? Todo bien Quiero mandar un saludo a mi amigo El más pocholo Sergio Rocha Colegio de trabajo Y nos venía a conversar con el tema Es un secreto de plan B Ya Enseguida Otro audio por acá Oye escúchame medio raro No se queja que su amigo es pocholo Y le dedica un secreto Buenas tardes queridos loquillos Un favor por favor Quería mandar un abrazo fuerte y grande A mi esposa Reina Sánchez Que hoy cumple cumpleaños Gracias loquillos Saludos para Reina Sánchez Que está de cumpleaños Ay 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 Reinita Felicidades Otro audio En la entrada del Uruguay En el puente Están todinos los orientistas Haciendo datidas Por si acaso avisen Y a echarse Por acá dice mi bro Que comience carnavalito Y salidos a mi club De fan internacional Atintamente El loco barbosa Que te raspa con la barba Otro audio Te permito una Para comenzar Oye por acá también me dice La línea 43 Interno 102 El cotizado De todas las vueltas Dice está escuchando A full volumen Mi hermano La radio En su motorizado Audio Oye muerto Decirle a ese puño Que dejen de insistir Que no quiero ir A la casa 23 hoy día Entonces Seguimos con las canciones Mi hermano De TG Boy Dale 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 DJ Dale Zapateo 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 Normal Ese está locando Dice Saludos para Marlene Que escuchen Argentina Si, 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 si Como, como, como Mira lo que me dicen Por la transmisión Oye es bello ese DJ Dice Enseguida En un lugar que sabe yo Donde es Que a todo me iba a amar Cuando al fin le vine a ganar Y como dice Que manera de bailar Ay, ay, ay Esa manera tan sexy De mover el cuerpo Alejandro Que el EA mande un beso a la cámara Para todos sus fans Que están Hoy pico para las fans Enseguida está enganchando Esperate un rato Es con plata Dice Para vos Para usted señorita Que quería un pico de Roy Usted que se pone Caliente Cuando lo escucha Roy Porque los enganchados de Roy Están para Caliente Perdón Me equivoqué Botón ¿Cómo? Te contaré de mí Todas las noches Que me la solía pasar Por acá me dice La frater Que el DJ Que el DJ Regale esos enganchados Están buenís Ahí pasa ella Tenemos queque de chocolate Marmolado Vanilla Naranja Cuero Pero yo comprobé Que no es verdad Porque hace tiempo Que me duele tanto El corazón Porque tú ya no estás Dicen que con el tiempo Todo sana Pero lo comprobé Que no es así Porque te extraño En cada mañana Oye Oye mirá mi hermano Por acá me dice Que es el Día Internacional De los Mecánicos Mi hermano Felicidades a todos los amigos Que se dedican Que viste que hermoso Ruro Que es ser mecánico Mi hermano Felicidades por su día Oye Oye tiene mucho bajo Este parlante Yo dije fue la niña Que tú ya no estés aquí Decilo Decilo Salud Salud Era morena Y muy tierna Y andaba Quema 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 ¿Cómo hizo esa canción? Oye estamos muy plurinacionales El día de hoy Vista pa'cachila Ay 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 Mi hermano Estamos con los enganchados De DJ Roy Mi hermano Y el día de hoy Roy nos trae una sorpresa Porque el 26 de febrero Es fundación de Santa Cruz Mi hermano Claro Y DJ Roy Tiene música cruceña Pa' pucho Esta va pa' ustedes Que se creen los gauchos Pero pertenecen a esta hermosa Tanto que la pediste Ángel Escucha Con esta nos vamos Describiendo del DJ Angelito Obviamente mi amor Fue un gusto grande Tenerlo a DJ Roy El día de hoy Pero mirá lo que me dice acá Pidiendo que DJ Roy Le baje la novia Al muerto otra vez Roy Usted no baja la novia ¿No? Porque ya le han bajado la novia Acá a mi amiguito Este DJ tiene códigos Este DJ tiene códigos ¿Ya? ¿Y cómo dice hermano? Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón Tiene la Y el perfume de la adoración ¡Felicidades! Las estrellas A esta tierra hermosa Que fue fundada un 26 Qué brillo papá Estamos aprovechando ya Que no hacemos programa domingo ¿Lo ves? Nos vamos despidiendo del DJ Roy ponete una mi hermano Porque con Isa nos despedimos Te agradecemos muchísimo Ya no dice Ya no Ya no quiere mirá Roy ya no quiere trabajar Señoras y señores Gracias a DJ Roy Nos despedimos de la transmisión Igual fue un gusto acompañarlos Más música enganchada El otro viernes Aquí en la Frater ¡Nos vemos! Mezclando DJ Roy Césped mes El radio caliente La hora en punto Llega gracias a Amortiguadores Rino Nitro Se de la tarde Con cuatro minutos Hola Soy Chavo Salvatierra Como piloto profesional Conozco la importancia De usar siempre Un buen amortiguador Por eso Velando por mis vehículos Y la seguridad De mi equipo de apoyo Siempre uso los amortiguadores Nitro De rino Ya que son los más durables Del mercado Están